Música 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 Yo no quiero que no hayas tu amor, mi vida será en relación, no quiero robarte el corazón Música Yo no quiero que no hayas por ti, cuando no esté junto a ti, ahora presta mi atención Música Yo no quiero que no hayas por ti, cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Música Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí 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 Cuando brilla el sol, olvídate de mí